Yo soy Perla, tengo 18 años, soy gitana, soy separada. Las gitanas a mi edad ya tienen que estar casadas. Pero igual hay una presión para que me case. Yo quiero disfrutar mi vida. ¿Ya? Pero... Oh, tu mamá. Oh, cagamos. Baila, chicas, baila. Baile, 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 mucho baile, mucho baile. Ya, ¿te terminó el baile? Pero ya pensé ahí, ¿tás ahora tú? ¿Qué estás, eh, mamá? ¿Ya no es suerte, mamá? ¿A eso qué mundo lo rodeó? Eso, ¿qué? Porque mora en Chirabá, mora en Ja. Eso, eso, ¿qué? Chele, Gina, ¿ya no es suerte? ¿No es suerte? ¿No es suerte? ¿Al de viña? ¿Biscoteca? ¿No es de Chucay y Romp? ¿De qué? ¿A eso que no es de Chucay y Romp? Me gusta tu marido. Ah, ¿me gusta lo de Mangarrón? No, 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 no. Ah, ¿ya, ya? No, no, no. Ay, guau, mero, Mangarrón, después no reclamizan. Perla. So. Nadie te lo de Chucay Romp, tú, mamá, Ana Isabel. Busca a tu marido, busca a tu marido. Pero esa es la palabra. Estás bailando, te vas a la discoteca, echele, ya te alfé en discoteca, echele, y ya basta. 18 años, va ahí para los 19. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Bailando. Paisano, ¿querí vender el auto? No, hijo. ¿Te hago una pregunta? ¿Se ha pensado vender la camioneta? Cinco y medio. Y hagamos negocio. De verdad. Hola, soy Nine. Soy gitano. Me gustan los autos, me gustan las carreras. Paisano, ¿querí vender el auto? Comprar, vender vehículos, arreglar. Paisano, ¿querí vender la camioneta? ¿Cuánto? Cinco millones. Siete. Cinco. El trabajo de un gitano. Te doy cinco, ya hay dos millones de pie, y te sacáis otra nueva. Oye, oye, Nine. ¿Y la Perla? ¿Ahí está? ¿Perla? Bueno, la Perla. La Perla. Es mi ex. No, ya no, la Perla no. No pasa nada. ¿Seguro? Sí. Fuimos ex, y ahora somos amigos. A veces nomás nos arrancamos, pero... A veces. Perla no es verdad, Alma. Ya, a penapcho que ya no es verdad, Alma. Estoy cansada que todos quieren manejar mi vida. Yo no le hago mal a nadie. No me peleo con nadie. Todo el mundo me critica, las niñas me critican. Vamos. 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 ¿Qué sabe ella lo que siento yo y lo que paso yo? Nadie sabe lo que yo tengo. Yo siempre tengo que comprender a todo el mundo. ¿Y a mí quién me comprende? Nadie. Yo lo único que quiero es que no me molesten más. ¿Por qué me tienen que molestar? Perla, ¿hasta cuándo cajón te estiman, güey? Perla, ¿ya basta? Por favor. Ya, Alma. Ya. La Perla no hace mucho que se separó y los papás ya la quieren casar muy rápido y yo no soy así. Todavía tengo mucho amor para repartir a todas las mujeres. ¿Querés marido? Yo voy a buscar un marido. Ya, chao, 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 chao. A buscar un marido. Ah, mamita. El pan de cada día. Esto es normal en la vida de Perla. Todos los días Perla tiene que tener alguna pelea con su madre. No es lo que aparente ser. Es mucho más. Fuera. Y fuera. Y fuera. Adiós. Ya se fue. Ya. Pero, Achi. El cámara. Deje. Escucharla. Escucharla, Lola. Ya, ya, bueno, bueno. Adiós. Y fuera.